Miles de productos alimenticios contienen carmín hecho a base de cochinilla. Si la idea de comer insectos te parece repugnante, la mala noticia es que, probablemente, ya los hayas comido, sin darte cuenta, miles de veces. Esto es porque uno de los colorantes más usados en la industria alimenticia es el carmín y, como te estarás imaginando, este colorante está hecho con insectos triturados. El insecto que se usa para hacer este colorante, que le da a los alimentos una tonalidad rojiza, se llama cochinilla. Es originario de América Latina y vive en los cactus. Actualmente se los cría principalmente en Perú, donde se cosechan millones de cochinillas para producir carmín. Este es un ingrediente básico en la industria alimenticia. Se lo añade a casi todo, desde el yogurt hasta los helados, pasando por las tartas de fruta, las bebidas sin alcohol, las madelanes y las donuts. También se usa ampliamente en la industria cosmética, como, por ejemplo, en muchos lápiz de labios.